Comenzamos hablando de la noticia internacional destacada la situación en Libia y la confirmación que hacen las autoridades norteamericanas que el dictador libio, Muammar Gaddafi, no logró salir del país. En tanto, la capital Trípoli, allí continúan los combates. En las últimas horas, tres hijos de Gaddafi fueron apresados. Luego de siete meses de intensos combates contra las fuerzas de Muammar Gaddafi, los rebeldes libios apoyados por las fuerzas de la OTAN entraron en el corazón de Trípoli logrando ocupar casi la totalidad de la capital libia, instalándose en lugares clave como la Plaza Verde, ahora rebautizada la Plaza de los Mártires y tomando el control del edificio de la radio y televisión públicas. Los combates que en los últimos días dejaron más de 2.000 muertos continúan en torno a la residencia de Muammar Gaddafi, aunque se desconoce si el líder libio se encuentra en su interior. Según la cadena televisiva Yassir, a los opositores capturaron a tres de sus hijos, versión confirmada por la Corte Internacional de la Haya, que había ordenado la captura de Saif al-Islam, hijo de Gaddafi, y de su padre, ambos acusados de crímenes contra la humanidad. En la que fue su última locución a través de la televisión, Gaddafi, en el poder desde hace casi 40 años, convocó a sus seguidores a que tomen las armas y defiendan Trípoli de los nuevos colonialistas en alusión a los insurgentes y a la OTAN. El primer ministro británico David Cameron admitió desconocer el paradero de Gaddafi, pidiéndole que deje de luchar para evitar un baño de sangre mayor. El último informe es que la gran mayoría de la tripoli ahora está controlada por las fuerzas libidas libidas, aunque la lucha continúa y algunos de ellos es extremadamente fuerte. No tenemos confirmación de los que de Gaddafi, pero al menos dos de los hijos de Gaddafi han sido detenidos. Su régimen se cae y está en total de desgracia. Gaddafi debe parar de luchar sin condiciones y claramente demostrar que él ha dejado ningún claimo de control de Libya. En cuanto a su futuro, eso debería ser una decisión para el presidente Jalil y las nuevas autoridades libidas. La situación en Trípoli es claramente muy fluida y no hay absolutamente no espacio para complacencia. Nuestro trabajo ahora es hacer todo lo que podemos para apoyar la voluntad de los libidos de la gente, que es para una transición efectiva a una libre, democrática y inclusiva libida. El principal grupo rebelde que tiene su cuartel general en Benghazi, en el este del país, está representado por el Consejo Nacional de Transición, integrado por ex ministros de gobierno disidentes e históricas figuras de la oposición, que representan un amplio rango de posiciones políticas, incluyendo a nacionalistas árabes, islamistas, secularistas y socialistas. Sus fuerzas militares son un rompecabezas de grupos armados, ex soldados y mercenarios, así como vecinos autoconvocados. Su gran desafío será, una vez confirmada la salida de Gaddafi, controlar que el país no caiga en el caos.